¿A dónde vas, güerita? ¿Qué me va a hacer? ¿Tú qué crees, pintura? No, por favor, no me hagas nada, por favor. Eso deberías haberlo pensado antes, güerita. Hágame lo que quiera, señor, por favor, pero no me mate. Lo siento, preciosa. En la guerra y en el amor, todo se vale. ¡Gracias! ¡Gracias!